¡Suscríbete al canal! Este año tiene un apego muy especial por la camiseta y cuando empezamos esto hace 3 años atrás a participar en los campeonatos serios empezaron a volver, la gente empezó a volver que había dejado de jugar, que habían colgado los botines ya, empezaron a volver para participar y están súper motivados y la idea es mantenerse en actividad, eso es lo principal, a todos les gusta. Esta organización parte de un campeonato que tenemos en la zona sur con Los Ángeles y Temuco donde estamos haciendo cada uno su asociación de seniors para el sur del país y la organización hoy día nos tocó a nosotros esta fecha hacerla aquí en agosto aquí en el club de Campo de Bellavista. Y se pasa tan bien que el equipo de Cachamanque viene desde Temuco para participar. Nosotros ya llevamos 6 campeonatos como estos que son encuentros en realidad, no son campeonatos, igual como el rugby de menores, aquí no hay campeones, solamente el hecho de estar con la balada juntándose con los amigos. Y nosotros ya hemos hecho muchos de estos encuentros y estar en el primer encuentro de la UD CONCE para nosotros es un encanto, o sea, felicitamos a la gente de la UD CONCE porque realmente, o sea, para hacer el primer encuentro es maravilloso. La iniciativa que está haciendo Concepción es admirable, es el primer torneo de invierno y esperamos nosotros que esto sea constante durante muchos años más, al igual que nosotros que ya pagamos ya en nuestro quisto torneo internacional. Ahora, nosotros como veteranos estamos abiertos a brindar todo el apoyo a la Universidad de Concepción, entregar también el apoyo con Argentina para que el próximo año ojalá tengamos equipo argentino acá jugando igual que en Temuco y esa es la idea. Reglas especiales para evitar las lesiones demuestran que estos deportistas mayores de 35 años tienen como prioridad divertirse a través del deporte, un ejemplo de vida. Reglas especiales para el servidor, el primer torneo de invierno, el primer torneo de invierno, el primer torneo de invierno.